Muy bienvenido al programa Hernán Nievas, gracias por acompañarnos y contanos un poquito para aquellos que no conocen cuál es tu función específica en las conversaciones, en las charlas que das a qué se refieren esas charlas que ayudan tanto y tanto a la gente Alejandro, ¿cómo estás? Bueno, mi función en sí, como soy diplomado en suisiología doy herramientas en cada una de las charlas para que la gente pueda comprender las situaciones en las que no solamente está atravesando sino que ve a un familiar, un conocido que está por un momento en particular cuando uno habla de vulnerabilidades sociales en realidad lo que está hablando es de crisis ¿qué significa la crisis? la crisis significa cambio entonces, muchas veces somos afectados por un montón de eventos en donde el bruming, el sifting, adicciones, autolesiones, conductas autodestructivas y las mismas conductas suicidas nos afectan ¿pero por qué nos afectan? porque vamos viviendo y vamos en realidad con un ritmo en donde no nos ponemos a evaluar entonces, las charlas hacen que empecemos a detectar los cambios que vamos teniendo los cambios de patrones porque la gente empieza a tener una forma de hablar, una forma de comunicarse hasta de expresarse mismo como habla, mismo como no está parado o como está sentado entonces, los cambios que una persona va teniendo te están dando indicadores de que algo pasa algo ocurre, algo le ocurrió y generalmente cuando estos cambios aparecen no detectamos cuando es un familiar por una cuestión de que no somos objetivos a veces y si lo detectamos cuando hace mucho tiempo no vemos a alguien cuando tengo un hermano que está viviendo a distancia y hace dos meses que no veo puedo detectar los cambios que tienen entonces, con esos cambios puedo saber en qué situación está y qué le está ocurriendo muchísimas veces la gente tiene una forma de actuar habla rápido o habla despacio o tiene un tiempo o el silencio, habla a través del silencio el silencio es muy, muy importante tenerlo en cuenta ¿por qué? cuando uno está escuchando una problemática cuando uno está escuchando una situación a veces no sabe qué decir la mejor manera que tenemos de comunicarnos en ese momento es primero acompañar primero estar hacerle sentir a la persona que uno lo humaniza hay que humanizar a las personas las personas que entran en cambios, crisis pierden un poco la humanización pierden y no se sienten tan humanas como antes pero no lo dicen entonces, un cambio de la postura ponerse más recto ponerse más relajado hablar más rápido o no hacer más pausas o no hacer pausas hasta mismo como gesticulamos nos está dando un indicador de que algo ocurre pero también me está dando la posibilidad de saber qué puedo hacer hasta dónde puedo llegar hasta dónde puedo ayudar porque si tengo una persona que tiene posturas muy firmes muy rígidas por más que tenga cualquiera de las vulnerabilidades que hablamos hace un ratito me está dando una indicación de que yo no puedo acercarme cuando las personas están rígidas necesitan tener un radio entonces ese radio significa un punto de confort entonces, ¿cómo me comunico con una persona que necesita tener una distancia? primero respetarle la distancia y cuando empiezan a tener esto una descomposición y el cuerpo se manifiesta de manera distinta significa hasta ahí me debo acercar muchas veces uno comete el error de querer realmente dar una mano y se acerca o quiere abrazar a una persona pero si la persona está con posición rígida no está para ser abrazada Hernán bueno estás dando algún diagnóstico para poder identificar justamente los problemas que están en la persona y cómo los manifiestan ahora ¿qué te parece si seguimos en el próximo bloque? y te voy a dar un par de preguntas para que las puedas contestar primero ¿cómo se puede ayudar a esas personas? ¿hay lugares específicos donde pueden ir? y la segunda es en estos tiempos que son tan difíciles en todo orden estamos viendo y después del encierro de la pandemia muchos problemas sociales a través de la psicología también ¿cómo hacer para poder guiar a esas personas a un buen camino? lo seguimos después de la pausa ¿te parece? seguimos después